Impresionante Chicas, estoy contento porque ayer oficialmente inició la carrera por la corona de Miss Nicaragua 2017 en el Hotel Contempo con una conferencia de prensa donde estuvo presente la representante de la organización de Miss Nicaragua, Karen Celiberti, directora de este certamen así como también la mujer más bella de nuestro país y obviamente la representante de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, Vanessa Delgadío, nuestra gerente general todos los medios de comunicación estaban contentos porque para el próximo año vamos a utilizar el hashtag Mujeres Penconas Me encanta, así es porque eso se trata, a veces nosotros tenemos en la mente que la Miss Nicaragua simplemente, ay tiene que ser una chavala bien bonita y no es así, o sea una chavala que ahora con la actualidad de las redes sociales que tiene que aguantar críticas de cualquier persona es una chavala que tiene que levantarse todos los días, matarse haciendo dieta, haciendo ejercicio para lograr tener un cuerpo escultural, es una persona que tiene que sacrificar de pronto estar con su familia, que tiene que sacrificar salir con amigos tener una vida más normal por estarse entrenando para ir al Miss Universo para asistir a eventos a los invitadas, sacrifica mucho la gente no lo toma en cuenta pero realmente es una mujer Es fácil criticar, es muy fácil criticar Y solo eso, no solo eso, ponerte en un escenario Sí, que es súper difícil Frente a toda Nicaragua, andar en bikini, dirían Ah, pero ella quiere No, pero no es fácil, ¿oyeron? No es fácil No es fácil Anda representando su país Y un digno ejemplo de Mujer Pencona es la directora de este certamen quien por 16 años consecutivos ha mantenido su frente en alto obsequiándonos un certamen de lujo Me refiero a Karen Celeberti Veamos entonces qué nos dijo Otra mujer pencona Adelante El principal evento de belleza que representamos en Nicaragua le da hasta 28 años pero nosotros vamos a mantener la edad entre 18 a 27 años Las inscripciones comienzan desde hoy, 12 de octubre hasta el 6 de diciembre, creo Tiene que tener esa edad, no menos ser nicaragüense ser soltera, sin hijos, no haber tenido hijos no haber estado casada estar viviendo en Nicaragua si no lo está, decir por qué generalmente es porque esté estudiando y comprobarlo con eso pero tiene que tener como residencia primaria y permanente el país estar en el país, en Nicaragua en cualquier parte de Nicaragua Las muchachas van a inscribirse a través de la página web www.misnicaragua.com ahí encuentran el formato llenan, tienen que mandarnos una fotografía cualquier cosa también pueden enviar a info.misnicaragua.com alguna pregunta que tenga igual en las redes sociales pueden hacer las preguntas que quieran con muchísimo gusto se las vamos a contestar normalmente después de que inscriben a través de la página web se les llama a una reunión tienen una reunión conmigo o con algún miembro del equipo ya sea Paola, Grace, René Fabiola, Carlos René y el miembro del equipo hace este traslado hacia, decirte ahorita si podés ver si estás disponible, si no estás disponible podés, no podés tenés lo que nosotros creemos que tenés que tener para poder participar en este certamen y entonces nos ponemos de acuerdo hacemos esto y vienen y participan en los castings regionales los castings regionales ya son públicos y se generan dos candidatas o dos el año pasado en Granada de dos salieron tres entonces ahí vamos, va a haber uno en Granada en el Hotel Darío va a haber otro evento en el Hotel Ex de Estelí y va a haber otro evento en Chinandega después de eso tenemos el casting final el 9 o 10 de diciembre y después de eso ya las vamos a presentar el 3 de febrero y el mes de enero va a ser el mes de Miss Universo entonces las vamos a presentar a las nuevas candidatas de Miss Nicaragua 2017 el 3 de febrero desde aquí del Hotel Contempo este año, bueno todavía no es un año porque no he terminado pero estos meses que llevo siendo Miss Nicaragua ha sido un año espectacular requiere mucho trabajo muchísimo esfuerzo yo cuando me metí la verdad es que no pensé que iba a ser tan difícil tanto, tanta dedicación pero la verdad es que tenés que entregarte tenés que entregar tu alma y tu ser a ser Miss Nicaragua porque tenés el compromiso de representar a Nicaragua internacionalmente Miss Universo pero en sí ha sido un año muy lindo muy espectacular estoy feliz he logrado yo me he visto a mí misma como he logrado crecer como persona crecer como mujer he madurado muchísimo he hecho cosas que nunca me imaginé ser y estoy dejando un nombre ya en Nicaragua para aquellas jóvenes que quieran ser Miss Nicaragua por ejemplo ¿cuál sería tu consejo? mi consejo es que me imagino que hay algunas charlas que hayan de tener miedo de meterse pero no lo tengan apenas ustedes entran a este concurso la organización se carga a ayudarle se carga a darle muchísimas clases ustedes van a ver como van evolucionando yo al principio no podía hablar absolutamente nada en cámara me daba pánico pero con la práctica y con la dedicación que les he puesto he dado a poder hablar un poco mejor ya ante las cámaras pero les digo que se metan que se inscriban estamos buscando para el Miss Nicaragua 2017 a mujeres penconas y como somos mujeres nicaragüenses ya lo son así que inscribanse ha sido una experiencia muy satisfactoria realmente Miss Nicaragua es el evento del año cuando estamos buscando a la belleza integral como bien ha dicho Karen Celeberti una persona que tenga más beneficios que la belleza más belleza de lo que realmente representa y que nos pueda llevar un poco más allá me encanta el concepto que vamos a tener este año que es mujeres penconas porque estamos buscando realmente a una mujer a una persona que pueda ir más allá que pueda tener una opinión que luche por lo que quiere más allá de lo que les pueden decir a las personas y que defiende su sueño ante todo perfecto por ejemplo para todas las personas que miran Miss Nicaragua a través de VozTV ¿qué es lo nevedoso que podamos atender en este Miss Nicaragua 2017? en este Miss Nicaragua igual manera como el año pasado vamos a desplegar la alfombra naranja afuera del teatro el año pasado fue uno de los elementos más importantes del Miss Nicaragua obviamente tuvimos varios artistas nacionales en la misma al igual que a XMIS que han participado en ella como a artistas nacionales el año que viene podemos esperar de igual manera una alfombra preciosa extendida en las afueras del teatro así como un evento con una línea gráfica bien novedosa bien llamativa que va a estar enfocado obviamente en el volcán en los volcanes de Nicaragua recursos naturales que tenemos en nuestro país que son una de las bellezas primarias que existen